Gracias compañeros en estudio, auditorio Hablecomable, informe especial que se genera desde el departamento de Copán. Bueno, en esta zona boscosa, abrí la carretera internacional CA4, la rápida acción de la Policía Nacional, Policía de Tránsito que está asignada en distintos sectores del eje carretero de la CA4. Habían reportes de un vehículo que andaba saltando en el tramo entre la ciudad de la entrada de Copán y la ciudad de Santa Rosa. Varios asaltos durante las horas de la mañana. La policía logró activar algunos círculos de seguridad y le han dado persecución a este vehículo que está a mi espalda. Un vehículo tipo turismo, Honda Civic, sin placa, vidrios polarizados. Aparentemente, según datos que maneja la misma población que estaba en el lugar, que presenció todo el hecho, aducen que el vehículo se tiró por esta calle de tierra, pero al parecer no conocían dónde estaban ingresando. Es un lugar que no tiene salida y lo han dejado abandonado en este lugar. Las personas que han sido asaltadas aducen que son dos hombres y una mujer. Ya agentes de la DPI se encuentran en el lugar haciendo la investigación respectiva para ver qué sucedió, porque aparentemente el vehículo pudo haber participado en otros hechos delictivos en la ciudad de Santa Rosa de Copán y está filmado por cámaras de seguridad. En este momento va a iniciar un proceso investigativo para determinar si en efecto se trata de este vehículo, si en efecto se trata de este que la policía anda investigando, pero que aparentemente después de que la policía de tránsito, la policía de viabilidad y transporte asignada a Santa Rosa de Copán le habría dado una persecución, ellos habrían tomado la decisión de meter, traer este vehículo hasta esta zona boscosa, lo dejaron aquí abandonado y bueno, aquí está sin personas. Aquí no se ha encontrado a nadie, hay más de 30 elementos policiales por todo el bosque buscando. A ver, a ver, en dos equipos, divididos en dos equipos buscando a ver de qué se trata. Así que en este momento ya la grúa lo está levantando, se lo está llevando para proceso investigativo y determinar si en efecto se trata de este vehículo, el que pudo haber participado en estos hechos criminales. Lo que sí podemos decirle, que hay reporte de asaltos en el transcurso de la mañana, en la CA4, entre la entrada y Santa Rosa de Copán y los ciudadanos que fueron afectados, aducen que se trataba de un carro similar a este y que, bueno, fue encontrado aquí, en este lugar, abandonado y la policía pues anda en medio del bosque, aparentemente buscando de quién podría tratarse. Compañeros, pendientes de cómo se desarrolla esta noticia desde el occidente del país. Ya la DPI ya tiene en su conocimiento, ya llevan este vehículo para un parqueo para efecto de investigación. Con este informe, las imágenes son de Eric Alexander Cruz, yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Hablecoma, la Televisión Digital.